y toda mi gente de tengo youtuber bienvenidos a este su canal tengo youtuber en esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes agregar una cuenta de gmail a tu android claro que sí puedes tener varias cuentas en tu teléfono android esto no importa esto no va a interferir pero si lo que te va a hacer lo que va a pasar es que todas las configuraciones que tenga el gmail que insertes se van a pasar al teléfono celular pues es sencillo y simple simplemente le damos aquí a configuraciones nos vamos en la opción donde dice cuentas aquí vemos le damos agregar cuenta y le damos a la cuenta a la parte aquí donde dice google le damos ahí nos dice si podemos crear una o una existente esta pantalla ustedes la conocen porque es la pantalla que te muestra de inicio cuando el aparato está reiniciando se usa cuando está de fábrica le damos a existente y aquí ponemos nuestro correo y luego nuestra contraseña y así de fácil se va a agregar el correo que usted inserte pues ahí inserte y el correo correspondiente y me está dando unos minutos para que se pueda cargar toda la información del correo que inserte bueno ya la cuenta está pidiendo la opción de pago claro que le vamos a decir no está sincronizando si ahí ya se sienta como una poder ver aquí ahora amigos como la cuenta de estar acá adelante por aquí tengo dos cuentas así mismo en el google play también tengo dos cuentas diferentes así de fácil es agregar una cuenta en como pueden ver tengo la tengo youtube y tengo la otra cuenta si las quiero cambiar solamente le doy acá y ya simplemente así como como eso como pueden ver bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy el pedo espero que le haya gustado le haya interesado hasta una próxima no olviden suscribirse a nuestro canal darnos el apoyo y por supuesto compartir el vídeo dejar sus comentarios hasta una próxima chau